Se prepara para sacar a Ariel Irigoyen, que está cayendo 5-4 en este primer set. Es por la primera ronda del abierto de Roma de octava categoría. Su rival es Darío Grasso. Bien, por Ariel defendido este punto, está sacando 15-0. Bien, ahora por Darío que mete una muy linda derecha. La defensa de Ariel no la pudo defender a esa pelota, así que se prepara Irigoyen para sacar 30-15. 40-15 para Ariel, oportunidad de ponerse 5 iguales. Lindo punto jugado por los dos jugadores. Bien, por Darío atacando, saca Ariel 40-30. Bien, el winner de Darío que iguala el marcador. Están 40 iguales. Tiene que ganar sí o sí este game Ariel para no perder el primer set. Nosotros nos despedimos. Informo para Circuito Tenis, Felipe Bernabé.